Violento accidente de tránsito entre dos remiseros ocurrió hoy cerca de las 8 de la mañana en el cruce de las calles Prefectura Naval y Eva Perón del barrio Chacra 2. Un vehículo Renault Logan de color blanco, dominio PEV 373, se encontraba de tránsito por calle Eva Perón. El mismo se encuentra afectado al servicio de remis perteneciente a la empresa Remicop. Al llegar a la intersección de la calle Prefectura Naval, fue colisionado violentamente en su lateral izquierdo. El rodado que transitaba por la calle Prefectura era un Chevrolet modelo Aveo Chapa Patente JJB 373, perteneciente a la empresa Remis Chacra. El mismo era guiado por Raúl Parra. Esta persona se percató tarde de la circulación del otro remis. En el lugar quedó marcada una frenada de 20 metros. Producto de la colisión, se trasladó Martínez Evarista Luciana, de 49 años, que se encontraba viajando como pasajero en el rodado Logan. Vecinos señalaron que la visibilidad se ve reducida en ese lugar, ya que un colectivo de gran porte se encuentra estacionado sobre Prefectura Naval. El mismo imposibilita que se pueda observar si se encuentra o no circulando un vehículo por calle Eva Perón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!